Estamos en 23 minutos del segundo tiempo, sí Alejandro. Debe ser Carlos Correa, el jefe de seguridad de Peñarol. Espérame que viene atacando el conjunto de Brinegro con Bentancur, balón para Rossi, cabezazo... ¡BOL! La Peñarol, Rossi, Nicolás Rossi, el centro vino de Bentancur, cambiaron los papeles, el nueve mandó el envío, el puntero cabeció, y Peñarol pasa a ganar en el centenario. Se hace justicia aquí en nuestro máximo escenario deportivo. A los 23 minutos y medio, Rossi de cabeza, pudo con Fuentes que hasta acá había sido una muralla. Peñarol uno, Rentista cero, Rossi lo hizo. ¡Es justo! Era mucho más Peñarol que Rentistas aquí en el estadio centenario. La explicación del cierre del arco de un segundo lado era Sebastián Fuentes. Pero, notable centro de Bentancur y Rossi se estrella con la camiseta de Peñarol. Fue más arriba que todo, metió una pelota impecable de cabeza contra el ángulo superior izquierdo. Hasta allá voló el jugador Fuentes, pero no pudo llegar a tocarla. Y Peñarol, saca una cabeza en el centenario, Peñarol gana y gana bien. Es otro brazo de Superfútbol en Radio Cristal del Uruguay. ¡Respirá, Cristal! Estás escuchando el Superfútbol en Radio Cristal del Uruguay, 14.70. Y ve con un equipo de otro planeta. Delata Marcelo Sanzoco 20, Claudio Veiga. Parta a toda hora, menú ejecutivo, Mariela Compresa. Penal para Peñarol. Esperá, porque el penal para Peñarol. La pelota vino sobre el área. El árbitro García lo vio clarito por protesta a Couto. Viene Fuentes. No dudó el árbitro de la contienda en pitar la pena máxima. Y Cepelini acá tiene la chance de poner el segundo y liquidar el partido. Bueno, la verdad que no dudó el árbitro. Pitó la pena máxima. Habrá que ver si el Barlo llama para que venga a verla. Si hay alguna duda. Lo cierto es que acá se pita la pena máxima. Y acá Fuentes puede ser vulnerado. Veremos qué es lo que sucede. Le va a pegar Cepelini, que no mire con buenos antecedentes en el remate penal. No hay demasiadas protestas por parte de la gente de Rentistas. Insisto, salvo Couto. Va a acomodar la pelota Cepelini. Peñarol puede marcar el segundo. Y se puede liquidar esta historia a los 31 minutos y medio de este segundo tiempo. Jorge. No se espera elegir a la pincelía Garo. No se espera elegir a la segunda ruta sin duda. No se trató. Pasita abierta toda hora, menú ejecutivo. Pasita completa. Dos, cuatro, cinco, cincuenta y uno, ochenta y cinco. Bueno, cambiamos, ¿eh? Porque Cepelini, que tenía la pelota, recibió el llamado de Ventancur, que le pidió el útil. Le dijo, dejámelo patear a mí. Y ya te vas. Aceptó. Y Ventancur será el encargado de darle con pierna derecha. Arco de la tribuna, Colombes. Peñarol por meter el segundo y tener un poco de paz en el pico. Ventancur se va a adelantar. Fuentes ha agazapado. Ventancur, golazo. Goool. Azo de Peñarol. Ventancur fuerte, arriba, entró en el ángulo. Maravilloso tiro de Ventancur para poner el segundo tanto en la noche. El goleador que necesita que lo asistan, que necesita tener su chance en el torneo clausura. Con los del otro día, con los del otro día, con los de ahora. Dereza la metió arriba contra el ángulo superior izquierdo. Batió a Fuentes. Se deseece una nueva victoria. Peñarol llega a 11 en el intermedio. Peñarol queda a 10 de nacional en la tabla anual. Es otro brazo de Superfútbol en Radio Cristal del Uruguay. ¡Respira Cristal! Estás escuchando Superfútbol en Radio Cristal del Uruguay, 1470M. Con un equipo de otro planeta, Renata Marcela Sanzó, comenta Claudio Veiga. ¡Gracias!